¡PRESENTA! ¡PRESENTA! Cervantes, ¿por qué definía la Divisional G? Exactamente, en esta instancia se definía una finalísima para la Divisional G, tanto Cervantes como Cey habían terminado igualados en la primera posición, por lo que el reglamento indica que se tiene que jugar una final para ser campeón, y así es que fuimos al complejo del Club Universidad Católica, no solo para definir al campeón, sino también para clasificado a la Copa de Campeones, porque el campeón de la Divisional G juega Copa de Campeones. Exacto, y tuvo doble premio, doble premio por supuesto, el campeonato muy festejado por la gente de Cervantes, que estaba muy entusiasmada en esta vuelta, o en esta incursión en la Liga Universitaria, ¿no es verdad?, de alguna manera, en la categoría de mayores. Ya lo vendimos, ¿no? Exactamente, pero bueno, todo el mundo lo sabe. Así que bueno, la verdad, se disfrutó muchísimo, y vamos a ver la previa, vamos a ver cómo disfrutaban, el anticipo de lo que va a ser el partido y todo lo que tenemos por delante. Lo hacemos de la mano, como siempre, de Gatorade. Acordate, Gatorade es la bebida deportiva número uno del mundo para hidratarte de la mejor manera. Acá está, vale. Buenas, buenas. Está medio fresco, me parece a mí. No importa, ¿por qué hay olor a final? Así es, señoras y señores. Se nos viene una gran final a la pantalla de Todo Ligo TV. Bruno, técnico de Cervantes. Termina el año, llegamos a la final. ¿Cómo lo encuentra Cervantes? ¿Cómo te encuentra vos? A mí, personalmente, muy nervioso. Hace dos semanas que estamos entre que se juega y no se juega, y la verdad, he dormido poco y nada. Los gurises están muy metidos, muy metidos. La verdad, me gusta la concentración que están teniendo. Han metido muchas prácticas, mucha intensidad, y estamos preparados. Se define la divisional y genera categoría de mayores, Cervantes, de un lado y del otro. El equipo de los ingenieros, hablamos de conjuntos de Zey. Estamos con el técnico de Zey, hoy a final. A final, a final, sí, sí. Tengo mucha ansiedad, lo venimos laburando hace mucho tiempo, y bueno, jugándolo en la cabeza también, como dos semanas que tuvimos el parate el fin del pasado, así que también venimos preparados. Es complicado ver tu rol, ¿no? Porque me imagino, por un lado, intentando tranquilizar a los muchachos, pero por otro lado, vos también. Es que el partido lo juegan los muchachos, nosotros, y los que están afuera también. O sea, yo creo que es un partido que es diferente a todo el año, porque se juega mucho. Ellos también, el otro cuadro, Cervantes, también van a... Yo creo que ellos también deben estar con cierta ansiedad y nervios, que es normal de una final. Pero sí, yo creo que los conozco mucho hace muchos años. Yo soy jugador, o sea, juego con ellos. Este año me decidí ser técnico, porque habíamos descendido el año pasado y queríamos dar otra vueltita ahí de rosca al cantel. Y tal, los conozco mucho, yo sé que están preparados y que más allá de la ansiedad, estamos preparados para la final. Los dos seguimos con mucho nervio. De hoy sale un campeón, mañana Ventosa, pero muy linda para jugar a la pelota. ¿Y la ley dónde está, che? Estamos con la ley. Es que estamos con la ley. Esperemos que la jornada sea tranquila, ¿no? Es una final. ¿Esto es un partido diferente? Para disfrutar. ¿O te potean igual que siempre? No, supongo que... No, como siempre. Esperemos que los equipos se dediquen a jugar bien, a que sea una fiesta, viejo. Que sea una fiesta. Sin duda, está todo para ser una fiesta, pero hay muchas emociones de cada lado, ¿no? Y eso les puede jugar una mala mañana. Ese es el entorno que es maravilloso con las finales. Claro, claro. Todo ese color divino. ¡Todo pronto! ¡Se viene, se viene! ¡Se juega, se juega! La final de la divisional G de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Cervantes 6, 6 Cervantes. ¡Disfrútenlo en donde! La pantalla de toda Liga TV, siempre junto a la Liga Universitaria de Deportes. Bueno, seguimos ahora, sí, por supuesto. Ahí nos acompaña Pepsi. Acuérdate de estar a boteza de dos litros a tan solo 117 pesos. Pepsi junto a nosotros, la mesa está servida para ver el partido. Exactamente. A ver, estos dos equipos, tanto Cervantes como 6, ya se enfrentaron en dos oportunidades en este año y la ventaja fue para 6 en ambos partidos. Podemos decir, la ventaja global, ¿no? Por uno de los encuentros lo ganó 6 y el otro fue empate, por lo que para la final, a priori, el antecedente era favoritario para la gente de 6. Bueno, vamos a ver el tape de la primera parte, el compacto de la primera parte del fútbol. Mi Dinero se puso lindo y ahora tu tarjeta de siempre está más linda que nunca. Usala para cobrar el sueldo y te debías que comprar online todo lo que quieras. Práctica, como siempre. Elegante, como nunca. Mi Dinero, mi todo. Vamos a ver fútbol. Pitalar y Troy. Tenemos fútbol, queridos televidentes de Toda Liga TV. Se viene una definición espectacular. La final por el título de emisionada en G de la categoría de mayores de la Liga Unitaria de Deportes. En el complejo de Jacksonville, entre los equipos de Cervantes que viste de rojo y J con sus tradicionales colores azul y amarillo. Final absoluta, el que gana campeón. Si hay empate en los 90, no vamos a los penales. Arrancaba con Tutti el partido. Primera llegada para Cervantes. Y acá respondían los ingenieros. ¡Repate desde lejos! ¡Un disparo! ¡Está a gol! ¡Golazo de Sey! ¡Sorprende a los ingenieros en el arranque no más! ¡Y pican punto al equipo de Sey! ¡Pegaron a Celo a Cervantes! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Estás en el banco suplento o como hincha? Suplento, suplento. ¿Y cómo la venís llevando? Bien, bien, tranquilo. En el medio, calmada ahí, intentando el partido, disfrutarlo, pero también estar calentito atrás. Fue un partido especial. En la final, como que uno viene con la cabeza, en el partido, pero también se te va un poquito para lo que puede ser el post-partido, ¿no? Hace una semana empezó la final para nosotros. Estamos toda la semana ATR, nerviosos, estrictantes ahí. Y sí, post-partido ahí, independientemente del resultado, pero bueno, confiado ahí. Partidazo. Te vamos a hacer un regalo, Picaditas Centenario. Si llega a haber festejo hoy, arrancan con Picaditas Centenario. Y si no, se las gastan igual. Lujo, che. Vamos arriba, capo. Vamos arriba. Durante esta temporada 2023, estos dos equipos se midieron en dos oportunidades, con un triunfo para seis y otro empate. A ver qué pasa en este partido. Se eleva la pelota en esta, hay mucho viento, la garra de aire, el hombre de rojo se mete, está a gol. Gol. Golazo de Cervantes. Responde rápido el León de Parquevalle, que con un verdadero golazo logra poner el cotejo 1 a 1. Ahora todo estaba como al principio, partido en tabla. Cervantes quiere seguir de largo, aprovechando el envío anímico, pero en esta responde muy bien la defensa y el golero de los ingenieros. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Se acuerdan que estábamos en algo, no? Estábamos en algo. Ahora estamos más contentos. Pero en el fútbol, como en la vida, pasan cosas. No me adelantes, dame, fue por abajo, pero tenemos un regalo. No me pasa que me regalen gozos nunca, eso sí no me pasa. Pero estás tan elegante hoy que me ganaste la fecha de la ventana. Ahora, vos el último partido, por lo menos. Pero mostrá, mostrá. ¿Puedo abrir? Claro, claro, sí. Así la audiencia puede observar la belleza. Talle L, parece que me conocí la verdad. Bien con Talle L. Estás como pausar ahora, en diciembre, en Talle L. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Al medio, Nico! ¡Al medio, Nico! Casi tenemos el segundo. ¡Machito! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! Con mucha vibración. Al cual. Vamos arriba, Nico. Vamos arriba. Muchas gracias. Contento, amigo, por el empate del León del Parque Valle. Y ni que hablar por el regalo de Mistral. 1 a 1 el match. Sé que buscaba el tiro libre, pero la pelota se iba muy lejos. Ahora, otra más para Cervantes. Buena salida del goleo de los ingenieros. Y sigue el peligro. Otro disparo. ¡Uh! Con el viento. Esa pelota se fue. ¡El demonio! Tiro libre para los rojos. Centro de la derecha. Pica la pelota. ¡Cabezazo! ¡Gol! Golazo de Cervantes que da vuelta al partido. Ahora el León del Parque Valle pasa a ganar y le gana 2 a 1 a 6. ¿Cómo se erizó el gol acá? ¿Qué? Impresionante. Y sí, estábamos esperando. ¿A quién vinieron a ver? A Cervantes. ¿Pero algún Julio en particular? A mi hijo, sí. A Diego. ¿Estás jugando? Sí, estás jugando, sí. ¿Y qué emoción para vos poder estar acá? Imagínate. ¿Y para él? ¿Le da un poquito de chucho que lo vengan a ver o no? No, no. ¿Ya está acostumbrado? No, ya sé. ¿Ves cómo se esconden algunos, no? La cobardía a la orden del día. Una jornada espectacular. ¿Ustedes armaron un picnic? Sí, acá trajimos todo, sí. Para pasarlo bien. Y disfrutar. Bueno, espero que sigan disfrutando y que termine todo bien. Muchas gracias. No, por favor. ¡Qué genia esa madre! Ahora se fueron los primeros 45 minutos de fútbol. Por ahora la final de la división de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes la está ganando Cervantes 2 a 1 a 6. Pero no se vayan. Falta todo el segundo tiempo. ¡Ya venimos! Bueno, ahí viene la cantidad de gente, ¿no? Tremendo, ¿eh? Acompañando, por supuesto. Con el buen mate. Mate con Gervo Arminio, obviamente. Suave, compuesta, clásica. Todo lo que quieras. Y cuando digo Gervo Arminio, vos ya sabés, estemos donde estemos, somos de acá, ¿qué hay que decir? A ver, Danista Divisional se cerró definitivamente. Los otros equipos que lograron el ascenso fueron Deportivo Luis Suárez y el otro equipo que también ascendió fue América. Pero, atento a los equipos que vienen un pasito más atrás, ¿no? Quinto y sexto lugar, porque pueden haber novedades respecto de la temporada que viene. Lo que puede llegar a suceder. Que siempre las hay. Exactamente. Para el inicio de la temporada 2024, un ascenso por los escritorios. Así que los que terminan en quinto o sexto lugar, estén atentos. Antes de la pausa, aprovecho de decirles que nosotros seguimos igual con Weekend Deportivo, a la mañana y a la tarde, en Océano FM. De 8 a 9 y media, a 1 a las 3 de la tarde, seguramente hasta los primeros días de diciembre. Con todo lo que es el repaso de lo que va dejando, de lo que ha dejado justamente el fin del campeonato de la Liga. Con desempates, con una cantidad de informes y, por supuesto, con notas. Hacemos la pausa, ¿te parece? Se vienen más partidos de eliminatorias. Estamos ahí a la vuelta de la esquina. No podés quedarte sin tu entrada. Con tu Brow Recompensa tenés un 20% de descuento. Preventa exclusiva. Si no la tenés, sacala ya. La podés hacer por WhatsApp al 2996000 o por la web recompensa.brow.com.au Tenés Brow Recompensa. Usala para todo. Banco República. Nuestro banco. País. Quédate por ahí. Ya venimos con más. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!